Vamos a dar inicio a nuestra reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Esta es la reunión número 245, desde que iniciamos nuestra primera gestión. Y siempre me van a escuchar reiterar este inicio, mencionando qué número de reunión es. Entonces, realmente eso es muy valioso por el tema de la constancia y lo que es la perseverancia. En esa línea me preocupa ver algunos espacios vacíos, fundamentalmente de la sociedad civil, aunque van llegando ahí los representantes, los veo un poco apurados, llegando a su sitio. Buen día con los que llegan. Bien, decía que esta es la reunión número 245 y hoy particularmente la estoy resaltando así porque les voy a entregar un artículo que ha salido, escrito por mí, en el Comercio el día de hoy, donde hablamos de la posición que tiene la municipalidad con relación al uso de las armas no letales. Además, como todos sabemos, en los últimos días, Lima Metropolitana y Magdalena han anunciado que van a utilizar armas no letales en su serenazo, lo cual hemos considerado nosotros que no es necesariamente lo mejor, porque esto es lo único que puede generar a nuestro juicio es probablemente un espiral de mayor violencia, más aún si los serenos son una fuerza de naturaleza fundamentalmente civil, que no tienen una preparación para el uso de armas, aún cuando éstas sean no letales, y adicionalmente a esto, tampoco tienen otras facultades que sí tiene la policía. Y lo que nosotros hemos dicho y hemos expresado en ese artículo y lo hemos mencionado también en más de una oportunidad, es que desde nuestra particular perspectiva la policía tiene que ser reforzada, tiene que ser revalorada, tiene que repotenciarse todas las cosas positivas que tiene la policía y que hacia eso tenemos que trabajar. Pero por otro lado, también hemos dicho nosotros que aquí en Miraflores la decisión es de no usar armas letales, o no letales, perdón, porque consideramos que el modelo que tenemos es un modelo que funciona y es un modelo que funciona bien y que tiene resultados que han sido palpables y medibles y que están a disposición de todas las personas. Y que en todo este tiempo que estamos trabajando hemos bajado casi un 60% nuestra incidencia delictiva en el distrito. Y que si todavía tenemos incidencia delictiva, esta fundamentalmente se ha encapsulado en algunos aspectos. Y lo que es mejor todavía es que nosotros hemos logrado bajar, con el concurso de todos los agentes de la seguridad, temas delictivos que están focalizados en las viviendas. Eso ha bajado drásticamente en el distrito y eso es algo muy positivo que es reconocido por los ciudadanos. Estas son cosas que yo quería iniciar antes inclusive de haber tomado la lista, compartiéndolas con ustedes. Dentro de un rato les vamos a repartir el artículo. Quisiera que lo lean después con tranquilidad. Que sean críticos también con relación al mismo, que me hagan llegar sus pareceres. Y que sigamos con esa orientación y trabajando como nos hemos propuesto trabajar para darle cada vez más una mejor capacidad de seguridad a todos los ciudadanos miraflorinos y a todas las personas que no siendo miraflorinos nos visitan en el distrito. Ese es un compromiso que hemos asumido. Es un compromiso que es absolutamente serio y responsable. Y que, como también hemos mencionado en más de una oportunidad y se dice en el artículo, cuando hay cosas críticas, cuando hay cosas que mejorar, cuando hay cosas que ajustar, se ajustan al interior de lo que es el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Ahora sí, le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista y continuaremos con el curso, vamos a decir, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Jefe del Departamento de Turismo, en reemplazo del Comandante PNP, Fran Chan Campos, la Capitán Lina Pimentel. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, Comandante PNP, Saúl Luján Ortiz. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, Comandante PNP, Aldo Ferruzo Montani. Comisario de San Antonio Mayor, PNP, Persi Aspajo Mederos. Comisario de Familia de Lima, la Capitán PNP, Mayra Espinosa Larcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosman. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, Doctora Janet Bernal Loaiza. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, Doctor Humberto Ruiz Peralta. Jefe del Quinto Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, Doctora Fabiola Barreda Málaga. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, Señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, Señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, Señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, en representación del Doctor Carlos Contreras Ríos, el Doctor Jesús Mamán y Romero. Director del Hospital Casimir Ulloa, Doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, en representación del Licenciado Luis Quintanilla, el Licenciado Alonso Ortiz. Al coro, Señor Alcalde. Muy bien, con el coro reglamentario, damos por establecida esta reunión número 245, como hemos mencionado. Y vamos a darle el uso de la palabra al señor gerente encargado, o mejor dicho, al señor gerente de Seguridad Ciudadana encargado de la Secretaría Técnica. Adelante, por favor, Señor Enrique Pazán. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos miran por MiraTV. Doctor, continuamos con las reuniones operativas los días jueves con los señores comisarios de Miraflores San Antonio, el jefe de la Divin Crisur y el jefe del Escuadrón Sur 1, reuniones operativas estratégicas para analizar las estadísticas semanales para mejorar la operatividad en el servicio. Continuamos ejecutando los operativos en los malecones contra personas de mal vivir, operativos conjuntos con la PNP de obras en construcción civil, libadores en los parques, malecones motolineales, instrucción del comercio sobre el uso del POS, y se viene realizando todos los días el patrullaje integrado con la Policía Nacional del Perú, tanto en la Comisaría de San Antonio como en la Comisaría de Miraflores. Eso es todo por el momento, señor alcalde, lo que tengo que dar cuenta. Muy bien, ¿algún informe adicional o algún comentario con relación a este informe hecho por el Secretario Técnico Encargado? Muy bien, vamos en este acto a dejar los informes un rato suspendidos y vamos a proceder a una juramentación. Adelante. Señores miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, muy buenos días. Se va a proceder al juramento del Comandante de Policía Nacional del Perú, Saúl Luján Ortiz, Jefe de Tránsito Sur 1, a cargo del señor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores, presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Gracias. Señor Comandante, Policía Nacional del Perú, Saúl Luján Ortiz, Jefe de Tránsito Sur 1, juro a usted, por Dios y por estos santos evangelios, desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos lo premien, y si no, que se lo demanden. Bienvenido, Comandante. El señor alcalde de Miraflores y presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana continuará con la reunión del comité. Bien, muchas gracias. Deciendo con la agenda, le vamos al uso de la palabra al Comandante Jorge Mariño Corras, que es el comisario de la Comisaría de Miraflores. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. Buenos días, integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Invitados, vecinos que nos observan por las imágenes de Miratv. La Comisaría de Miraflores, desde el viernes 19 al jueves 25 de febrero del presente año, ha realizado 10 operativos policiales. Se ha logrado intervenir a dos personas requisitoriadas durante los operativos del fin de semana de alcoholemia. Se han intervenido siete personas conduciendo su vehículo en aparente estado de ebriedad. Asimismo, durante la semana hemos tenido cinco intervenciones por delito flagrante, todos por delito contra el patrimonio hurto, generalmente en la modalidad de tenderos. Asimismo, se han impuesto 18 infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. Y hacerles llegar a ustedes que se han realizado coordinaciones con la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Se ha nombrado un oficial de control, el cual se traslada en un vehículo de serenazgo. Este oficial está encargado del control de todas las unidades motorizadas que se encuentran realizando servicio, tanto de serenazgo como del patrullaje integrado que brindamos. Con este oficial estamos realizando dos operativos por día en el área 1 y 2, en forma interdiaria. Y con esto estamos tratando de mejorar el tema de la seguridad, así como el control en el patrullaje que se realiza en el distrito. Eso sería todo por el momento, señor alcalde. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario de los miembros del comité con relación a lo informado por el comandante Maguiño? Muy bien, le voy a dar el uso de la palabra al mayor comisario de la comisaría de San Antonio. Señor alcalde, buenos días. Señor al miembro del comité. Bien, en la semana del 19 y 25 de febrero, la persona de la comisaría de San Antonio ha realizado siete operativos policiales, con los resultados de una captura de una persona requisitoriada, un impedimento de salida, intervinidos por hurto en la movilidad de tenderos, cuatro, un menor retenido, lo falta contra el patrimonio, papeletas impuestas al reglamento general de tránsito, siete. El impedimento de salida del país es por la persona de Giancarlo Ibarra Barriga, motivo de asistencia familiar. La movilidad de tenderos se viene dando en los centros comerciales, ya conocidos, y el menor retenido por falta, por infracción a la ley penal contra el patrimonio, se dio en la avenida Ricardo Palma, cuadra 13, al menor de iniciales DRA de 15 años. El mismo que fue entregado a sus señores padres, le dio la intervención y la dirección jurídica del fiscal de familia. Asimismo, continúan a diario con el patrimonio integrado, operativos de igual manera, integrados y operativos en obras civiles con la finalidad de identificar a personas que presenten requisitorias o alguna novedad con respecto a su habitación legal. Eso es todo por el momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias por el informe, Mayor Persia Espajo. ¿Algún comentario de algún miembro del comité con relación a lo dicho? Si no hay comentarios, le vamos a dar el uso de la palabra al comandante Santiago Ramírez, que es el responsable de la Divincri, aquí en Miraflores. Muy buenos días a todos los integrantes de la mesa. Mi saludo al señor alcalde y a todos los integrantes del Comité Digital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Durante la presente semana se han realizado operativos inopinados por personal de la Divincri en Miraflores, siendo así que se logró la intervención y detención de una persona adulta que se encontraba microcomercializando clorhidro, cocaína y pasta básica, lográndose el decomiso de 20, 56 y 4 bolsitas conteniendo marihuana. Del mismo modo, se han realizado las gestiones con el comandante Enrique Pasano Sarabia, con la finalidad de iniciar la presencia policial de personal de la Divincri en los principales puntos críticos donde se vienen cometiendo algunos hechos contra el patrimonio, con la finalidad de mantenerlos alertas en las horas puntas y principales. Además, también informar que el personal de la Divincri, como ustedes saben, también viene prestando apoyo en el foro APEC que se viene llevando a cabo en el distrito de Lima, en Miraflores. Por el momento, eso es lo que podría informar, lo que ha ocurrido en el transcurso de la semana, en el distrito de Miraflores, porque también tenemos los distritos de Lince y San Isidro, como todos saben. Sí, es correcto. Sabemos que la Divincri es una oficina, por decirlo así, un estamento, una división que es compartida con otros distritos, con Lince y San Isidro, pero obviamente nos abocamos a lo que corresponde a Miraflores. Bien, ¿algún comentario de parte de algún miembro de la mesa? No habiendo comentarios, yo quisiera mencionar algo que es también muy valioso. En los últimos días hemos recibido un informe del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, que es este informe que tengo aquí en estos momentos. Este documento es un documento que ha sido hecho en Canadá, es una institución que ha hecho una investigación para la Cámara de Comercio de Bogotá. Y a estos investigadores les pidieron que se haga una investigación de experiencias exitosas a nivel de Latinoamérica. Y entre las experiencias exitosas de Latinoamérica y también de los Estados Unidos, mencionan una experiencia del Perú. Y para beneplácito de todos nosotros y para orgullo de todos nosotros, la experiencia del Perú que se menciona es la experiencia de Miraflores. Esto tiene una parte, dice, el caso del Perú entre el centralismo y el protagonismo municipal en la seguridad. O sea, fíjense cómo los investigadores encuentran que hay dentro de lo que es la lucha contra la delincuencia, un protagonismo interesante de parte de las municipalidades, pero no de todas las municipalidades, de una municipalidad en particular, y esta municipalidad en particular es la que todos nosotros de una u otra manera representamos. Y en el punto 6.3 del informe se dice, la experiencia de Miraflores en materia de seguridad ciudadana, el programa 360 grados, contexto y particularidades del método de Miraflores en el tratamiento de la seguridad pública. Y aquí los investigadores hablan de lo valioso que es justamente el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Hay una parte que voy a permitirme leer, que creo que es sumamente ilustrativa. Dice, el elemento clave a la hora de entender el éxito de la experiencia de Miraflores es el compromiso político en el largo plazo con el tema de la seguridad y el desarrollo de un marco de implementación que permite avanzar en el objetivo de mejorar la seguridad a nivel local. Cabe destacar que la estructura del Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana potencia las herramientas existentes en la materia y en la coordinación con otros niveles del Gobierno. Los cuatro ejes estratégicos del Plan son el compromiso institucional, una ciudadanía activa y responsable a la vez, una información integrada y sistematizada, y la prevención situacional que es compartida. El plan es transversal, concibe la seguridad como un todo y busca actuar desde diferentes perspectivas. Que duda cabe, la presencia de distintas personas y de distintos ámbitos justamente remarca esa transversalidad. Y continúa el informe diciendo a continuación presentamos de manera esquemática a partir de nuestra comprensión del caso los que consideramos los ejes fundamentales de la política implementada en Miraflores. En primer lugar, reproducimos en la gráfica aquí abajo la visión del Plan de Miraflores 360 grados que muestra esquemáticamente la participación de los diferentes actores en la configuración de la política de seguridad a nivel local. Y lo que se reproduce aquí es algo que todos ustedes de alguna u otra manera conocen o han visto que es justamente el infograma de Miraflores 360 grados todos juntos por la seguridad ciudadana. Que para los que se incorporan recientemente al comité no es otra cosa que el hecho de involucrar a todos los agentes de la seguridad, la seguridad policía nacional como el elemento fundamental que nosotros consideramos el elemento, digamos, la espina dorsal de la seguridad el sector privado otros actores como por ejemplo los bomberos y también tenemos nosotros centros de sanidad la UGEL todas las organizaciones no públicas sino más bien privadas los vecinos organizados y el serenazo entonces lo que se busca es que todos estén debidamente involucrados la última parte que les leo porque creo que esto es también muy valioso es lo siguiente dice el plan centra su acción en el trabajo del comité distrital de seguridad ciudadana que se constituye como la herramienta de discusión acá discutimos acá conversamos acá evaluamos acá ajustamos situaciones que de repente pueden no estar caminando en la línea de lo que se ha planteado y además es un espacio de toma de decisiones en la materia el comité está presidido por el alcalde y las reuniones son transmitidas vía internet tenemos nosotros la transmisión vía internet cualquiera nos puede estar viendo en este mismo minuto en cualquier punto del mundo en estas reuniones se discuten la evolución de los logros y las dificultades en materia de seguridad principalmente el tema de los patrullajes conjuntos entre la policía nacional del Perú y el serenazgo los datos que han sido también recogidos por la central de alerta Miraflores que es la encargada de recopilar y consolidar la información estadística en materia criminal y las informaciones aportadas por las juntas vecinales esta discusión sirve para mejorar las estrategias de seguridad y la implementación del plan cuando se hizo esta evaluación hecha por este centro de investigación todavía no teníamos nosotros incorporadas las dos fiscalías sin duda cuando ellos conozcan la incorporación de las dos fiscalías van a ver todavía que el esquema que tenemos aquí en Miraflores es muchísimo más potente aún y lo más importante de todo esto es que como esta es una herramienta consolidada como hemos dicho al principio de la reunión con 245 reuniones de toma de decisiones y como es un instrumento que está hecho que hemos dicho está consolidado y lo hemos entregado ya a la ciudadanía la ciudadanía se apodera de este instrumento y esto va a generar definitivamente un compromiso de muy largo plazo cuando nosotros no estemos acá como alcaldes y miembros los distintos miembros del comité no estemos participando ya esta situación va a generar el hecho de lo que hemos creado algo que se va a tener que seguir reproduciendo a futuro el próximo alcalde las próximas autoridades tendrán que seguir con esta metodología porque es una metodología buena y que ha generado a su vez resultados palpables y sumamente positivos con esto termino una parte importante del plan estratégico consiste en la elaboración de las estadísticas distritales integradas entre la policía nacional y el serenazgo en este punto es trascendente la información que aporta la municipalidad mediante los sistemas que se han integrado a la central alerta Miraflores el sistema de atención de llamadas el sistema de alerta silenciosa instalado en los comercios la plataforma de videovigilancia que genera la información sobre los hechos criminales o que amenaza la seguridad esta información es procesada mediante programas informáticos que permiten crear mapas de los delitos y su evolución que funciona como herramienta para la toma de decisión del comité el método de Miraflores hace hincapié en la participación de la comunidad en materia de seguridad nos parece importante destacar la aplicación creada por la municipalidad y el énfasis en el uso de la tecnología como una herramienta de prevención de la criminalidad lo que evidencia en el uso lo que se evidencia también en el uso de las redes sociales y de las herramientas tecnológicas disponibles acordémonos nosotros que hace algún tiempo atrás se pensó de que no solamente habían herramientas que eran costosas como de repente hacer un aplicativo que tenemos un aplicativo que está digamos destinado al tema de la seguridad ciudadana pero dijimos no solamente hay que hacer cosas que nos puedan costar dinero hay que hacer cosas que no nos cuesten y hace mucho tiempo atrás se tomó la decisión de tener una cuenta que costó cero soles la cuenta twitter y ahí lo veo a César Castillo y a toda su gente y quisiera preguntarle a César cómo se ha evaluado lo que es el uso del twitter esta cuenta de arroba miraflores 24h por favor César tu apreciación bien alcalde buenos días integrante del comité el twitter ya tiene cuatro años y tenemos más de 65 mil seguidores es una cuenta que nos ha permitido llegar a muchos más vecinos y nos ha permitido mucha información que día a día damos recomendaciones y también recibimos información de los vecinos esta cuenta twitter arroba miraflores 24h es una cuenta 24 por 7 que está constantemente activa y fluye bastante con los ciudadanos miraflorinos o los visitantes gracias a esta herramienta nos ha permitido llegar también a otro público un público que no usa el celular para llamadas telefónicas sino es un público que usa más bien la mensajería instantánea y necesita una respuesta inmediata entonces este canal de comunicación ha permitido también convertir a la central alerta miraflores más que una central de emergencias en una central multiplataforma porque no solo le decimos llamadas telefónicas mensajes a través de nuestra cuenta whatsapp sino twitter y otros tipos de medios de comunicación entonces esta cuenta twitter hoy en día es un canal más de la gerencia de seguridad y que día a día nos permite tener más información hacer estadística también poder analizar donde en puntos del distrito se están sucediendo algunos algunas actividades y eso nos permite tomar algunas prevenciones algunas estrategias con el equipo de seguridad con la policía y tomar medidas preventivas entonces como le repito esta cuenta empezó de uno a uno los seguidores y en poco tiempo ya hemos podido alcanzar una valla bien alta que son más de 65 mil seguidores hasta la fecha ¿cuál sería el aprendizaje que nos deja toda esta experiencia a tu juicio César? dentro de lo que hemos podido aprender es que no sólo no sólo la parte de seguridad era necesariamente un tema represivo o físico sino también era importante hoy en día como evoluciona en el tiempo la tecnología la seguridad entonces habían herramientas que teníamos que incluir a la seguridad externa ya habíamos incluido una plataforma digital que es donde recibimos nuestras llamadas telefónicas el 3133773 también estaba nuestra plataforma de biovigilancia a través de cámaras digitales HD y una comunicación por fibra óptica pero a esto no estábamos inversos en las redes sociales otros países un poco más desarrollados ya vienen sus plataformas de seguridad externa usan una gran gama de redes sociales entonces la municipalidad Miraflores en ese momento tuvo la decisión de migrar también a las redes sociales a seguridad y fuimos la primera municipalidad en crear una cuenta twitter dedicada 24 horas a seguridad externa hemos sido los primeros y tenemos una una gran satisfacción de haber sacado un resultado positivo y hemos compartido este este trabajo a otros distritos otros distritos llevaron el modelo de nuestra cuenta y lo han comenzado a replicarlo entonces también nos ha generado bastante satisfacción haber sido los primeros en innovar y en compartirlo como un aprendizaje también a Calde es que en un momento pensamos que la cuenta solamente iba a ser para un tema de una comunicación con un público que deseaba interactuar con las redes sociales pero después nos dimos cuenta también que gracias a los mensajes instantáneos también era para un público inclusivo que podía llegar para personas que tenían alguna discapacidad auditiva o de comunicación a través de las vías telefónicas entonces ya trabajando en el día a día nos dimos cuenta que era una herramienta también accesible para otro público bien muchas gracias no sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre el punto yo quisiera mencionar lo siguiente gracias César puedes regresar a tu espacio acá hay definitivamente un aprendizaje muy grande más más allá de lo de las precisiones hechas por el señor Castillo que son realmente muy valiosas y técnicas él y su grupo manejan muy bien este tema yo creo que el gran aprendizaje vamos a decir simple de esto de esta experiencia es que con voluntad se pueden hacer cosas es un ejemplo un ejemplo de tantas cosas de las que se han creado aquí al interior del comité y no ha costado a eso voy es decir hay que tener voluntad cuando uno tiene voluntad busca mecanismos y en esta búsqueda de este mecanismo de comunicación hemos logrado un puente importante con la comunidad recuerden lo que veíamos hace un momento Miraflores 360 grados es una plataforma que integra varios agentes todos los que estamos acá más la comunidad en sí ¿ustedes creen que se podría hacer algo exitoso si esto no es desintegrado? esa es la pregunta que yo me hago que es parte también del aprendizaje de repente podrían hacerse algunas cosas exitosas individualmente pero todavía es mucho más exitoso y corporativamente como un cuerpo tenemos mucho más éxito porque estamos trabajando cohesionados dicho de otra forma si nosotros no trabajamos cohesionados y nos pisamos los pasadores entre nosotros ¿a dónde llegamos? ¿vamos a llegar lejos? de ninguna manera entonces la reflexión a la que yo quiero llegar con esto es que uno los resultados que tenemos son producto del trabajo en equipo sin duda que sí dos tenemos que seguir asumiendo ese compromiso de trabajar a futuro o sea seguir con el trabajo a futuro en equipo de manera cohesionada y tenemos que saber ser totalmente sinceros para que si hay alguna situación que ajustar la ajustemos y la ajustemos con esa fraternidad que nos debe justamente caracterizar a todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudad si hay algo que no está funcionando bien hay que saberlo decir pero no por chancar a una persona o hacerle daño sino por buscar justamente que el sistema funcione eso nos ha llevado por ejemplo hace poco que se han incorporado las dos fiscalías a buscar tener el mismo lenguaje con el Ministerio Público y a tener reuniones los días lunes con los fiscales a ir buscando entrar en una misma sintonía que de hecho la tenemos los días jueves con la Policía Nacional con el Comando Operativo para poder ver cómo van las cosas pero a manera de ejemplo no más yo quisiera mencionar sobre todo para los que son nuevos algunas cosas del pasado que nos sirven como reflexión para el presente y el futuro si nosotros tenemos alguna información que se maneja al interior de las instituciones o de la misma comuna o de la comunidad en general y del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana tenemos que hacer que esa información sea una información que se cuide no que se expanda la noticia de una manera que pueda ser hasta irresponsable el otro día yo veía una noticia relacionada con el robo de un estudio de abogados aquí en Miraflores y como los periodistas tenían tanta información entonces ya hemos reflexionado nosotros sobre estos temas una vez que alguien filtró información que era del de la Policía Nacional con alguna finalidad de poder no sé tener alguna notoriedad o alguna otra situación y eso le hizo muchísimo daño tanto al trabajo del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana como a la percepción del trabajo que se viene haciendo en general que es una percepción que no solamente está corroborada positivamente por este tipo de cosas sino por estadísticas integradas pero que al salir una noticia de esta naturaleza termina afectando esa percepción y esos números entonces por favor quiero pedirles sobre todo a las personas que se incorporan recientemente o están nombrados por el comando a partir de este año que nosotros tenemos acá una visión muy clara una visión de trascendencia pero de trascendencia encaminada al servicio al servicio respecto del ciudadano de las personas que están aquí aquí no estamos jugando y creo que nadie de nosotros está jugando es un compromiso que hemos asumido y que queremos darle lo mejor a nuestra comunidad hace unos días atrás yo conversaba con unas personas y les decía que hay mucho hartazgo de la gente respecto de las instituciones de las autoridades de los líderes en general pero por qué se produce este hartazgo que de repente lo compartimos nosotros ahora que estamos en esta época preelectoral yo conozco gente que me dice no quiero ni ver las noticias ni leer los periódicos porque todos los días las noticias que leo son netamente negativas sobre las personas que quieren ser o acceder a la presidencia de la república entonces yo preguntaba por qué hay hartazgo porque hay una incoherencia con relación a lo que dicen ser o lo que van a hacer y lo que hacen es verdad ¿qué pasa si alguien de nosotros dice yo voy a y me va a permitir un ejemplo comandante de la compañía 28 voy a usar algo que tiene que ver con la compañía ¿qué pasa si nosotros decimos voy a apagar un incendio y nos ponemos nuestro chaleco nuestro casco pero acto seguido echamos gasolina y prendemos fuego ¿eso es coherente? no o el ejemplo coloquial que siempre pongo no podemos decir me voy a Tumbes y me termino tomando un avión a Tacna tampoco o sea la gente espera que nosotros tengamos coherencia y que seamos coherentes en las cosas que hemos planteado planificado dicho y que nuestra actuación sea conforme a ello entonces eso es lo que tenemos que seguir haciendo aquí en el comité distrital de seguridad ciudadana y esto por favor que no se sienta como una filípica o un sermón porque no es ni filípica ni sermón es reflexión una reflexión que está basada en lo que hemos venido haciendo y en el compromiso futuro siempre lo he dicho y se los digo a los funcionarios de aquí de la municipalidad el que no quiera trabajar las puertas están abiertas el que no quiera ser coherente muchas gracias nos damos un abrazo y seguimos siendo amigos pero aquí tienen que estar las personas que quieren trabajar por la seguridad ciudadana de Miraflores y por los resultados y por los resultados no por el solo hecho de los resultados sino por el beneficio y el bienestar de los ciudadanos porque para eso todos nosotros de alguna u otra manera hemos sido convocados o elegidos y ese es el gran compromiso que tenemos y si alguien después de esta reflexión quiere hablar conmigo y me dice alcalde no me siento cómodo y me voy apreciaré su su honestidad pero lo que me gustaría es que todos renueven el compromiso y que todos vean adelante vamos con esto creemos en el proyecto los resultados son buenos hay que seguir poniendo el hombro hay que seguir teniendo mejores resultados aún y que esa ilusión cotidiana esté siempre presente lo peor que puede haber es el conformismo lo peor que puede haber es cuando las personas creen que ya llegaron a la meta que se merecen laureles que quieren medallas eso es algo que a mi juicio lo único que hace muchas veces es adormecer a las personas aburguesarlas creer que ya todo está hecho y eso es algo que no podemos tener nosotros en la lucha contra la delincuencia común tenemos una gran responsabilidad damas y caballeros este es un país que necesita de personas que asuman sus responsabilidades no que se sirvan de las responsabilidades que uno tiene acá hay que asumir las responsabilidades y dar una respuesta y yo creo que esto es algo que todos nosotros tenemos en el corazón y que nos lleva a buscar este compromiso dicho esto yo quisiera con toda sinceridad siempre invitarlos a la reflexión y si hay algún comentario que quieren hacer con toda la libertad pueden hacerlo acá o si quieren conversarlo conmigo en privado también pero todos los días tenemos nosotros que evaluar como vamos por donde vamos y si estamos caminando por el camino correcto hoy dentro de un rato les van a repartir una revista que es la revista que tiene que ver con la rendición de cuentas ayer veía un alcalde vecino y amigo que también está haciendo rendición de cuentas me ha gustado eso porque quiere decir que las buenas prácticas cuando se replican es que son buenas prácticas y en el tema de seguridad ciudadana lo traigo de nuevo acá también ya hay algunos alcaldes que están esforzándose para tener un comité distrital de seguridad ciudadana como este no hay ningún comité de seguridad ciudadana como este a ver dígame quien tiene 245 reuniones del comité distrital de seguridad ciudadana o las que hemos tenido solamente este año si yo les pregunto ¿cuántos hemos tenido este año se acuerdan? ocho hay municipalidades que no han tenido habiendo repetido el plato ni siquiera las ocho en los cinco años que han tenido entonces eso es compromiso digo yo eso es querer hacer las cosas yo no puedo concebir la seguridad ciudadana sin un respeto real a la policía nacional honestamente y lo van a poder leer en el artículo que yo he escrito hoy yo creo que hay que reforzar repotenciar mejorar la policía nacional porque la policía es la columna vertebral de la seguridad con una buena policía nosotros tenemos buenos resultados con una mala policía no tenemos buenos resultados entonces tenemos que seguir trabajando en ese sentido para poder hacer este tipo de labor positiva yo creo también que es importante ser autocríticos y esto es ahora una autocrítica para nuestra gente por ejemplo no está con nosotros el jefe de área número uno ¿por qué? porque el otro día se vio que no estaba actuando en un aspecto que podría ser un aspecto medio casual de repente pero él no cumplió ese aspecto bueno jefe de área número uno ha recibido una sanción y no no está hoy día con nosotros a mí me da mucha pena pero las cosas tienen que ser así si no hay disciplina desde la cabeza hasta los pies las cosas no funcionan entonces así como somos autocríticos con nosotros somos críticos también con los otros agentes de la seguridad ciudadana pero con una crítica responsable lealturada dialogante creo sin ninguna jactancia inteligente y entonces eso hace que tengamos un comité que sea sano un comité que produzca resultados y ojo todos los que están en estas mesas tienen mi respeto y mi valoración por el trabajo que hacen y por los aportes que realizan al comité en ese sentido les pido que por favor esa imagen que yo tengo se mantenga y que no se vaya a caer ni mucho menos no sé si alguien quisiera tener algunas palabras algún comentario le damos la la palabra a la representante de la fiscalía a la doctora Jamie Castañaga adelante por favor doctora gracias buenos días soy fiscal adjunta titular de Lima asignada por un mes al despacho de la segunda fiscalía de Miraflores primero felicitar a todos ustedes por estar aquí por la iniciativa que tiene el alcalde algo que me llama la atención es que en Lima como fiscal de Lima que soy nosotros no tenemos este tipo de reuniones no podemos no sé hacer una lluvia de ideas para de alguna manera disminuir el índice de criminalidad que sí tenemos y es bastante alto en la jurisdicción que tenemos en Lima a diferencia de Miraflores felicitarlos a todos por su concurrencia y aprender bastante de lo que se puede decir aquí ahora he escuchado lo que ha manifestado el señor alcalde respecto al tema de la difusión en el caso de las detenciones o las intervenciones policiales aquí los efectivos policiales con los que constantemente la fiscalía trabaja sabemos que siempre se ha tenido o siempre se les recomienda tener cuidado con la difusión que se hace respecto de las intervenciones uno porque a la larga dentro de un proceso penal dentro de un juicio dentro de una investigación siempre se debe respetar el derecho que tiene aún el detenido ahora también rescato lo señalado por el alcalde al indicar de que a veces si no tenemos por decir más elementos para poder proseguir con la investigación igual anunciamos a la prensa que hemos intervenido a una persona y un poco que no sé si era la idea del alcalde de que se enflaquece la investigación en vez de rebustecerla y podernos permitir a nosotros como operadores jurídicos sustentar una imputación clara limpia desde el inicio y que a la larga nos hagan tener un proceso o una sentencia que es lo que buscamos desde el punto de vista jurídico exitosa ¿qué sucede cuando hacemos una incorrecta intervención? nuestro proceso se cae desde el inicio nos observa no solo la defensa nos observa las actas nos observa la misma intervención y peor aún nos puede interponer a nosotros cualquier medio de defensa llámese un habeas corpus por la difusión que hemos hecho del intervenido entonces yo creo que este tema no solo es un objeto de debate en esta mesa siempre se ha tenido hincapié respecto de las difusiones que hacemos en las intervenciones que hace la policía no está mal no está mal porque finalmente la ciudadanía quiere respuestas frente a la agresión o frente a la criminalidad con la que vivimos pero como siempre se les ha recomendado y también recomendación para el propio ministerio público tener más tino en cuanto a la difusión que se hace en algunas investigaciones gracias a la difusión que se ha hecho se ha podido lograr identificar más elementos que nos permitan a nosotros lograr sentencias o procesos exitosos pero también en otras no la gran mayoría entonces es cuestión ustedes son efectivos policiales de larga trayectoria con más experiencia mucha más que tal vez nosotros los fiscales entonces yo considero que con eso con la experiencia y el tino que ustedes pueden manejar podemos rescatar o en todo caso no tener esos sobresaltos que puede haber en la investigación finalmente coincidir con el señor alcalde en el hecho de que esto no es en realidad un sermón sino es brindar digamos opiniones para que nuestro trabajo tanto de la policía el serenazgo que representa la municipalidad y en el caso mío el ministerio público podamos lograr nuestras metas de disminución del índice de criminalidad muchas gracias muy agradecido a la fiscal por su intervención que es una intervención muy valiosa además una intervención que es muy fresca también porque la fiscalía recién se incorpora la doctora también creo que es la primera vez que nos visita entonces hay una visión como decíamos nueva de este de este trabajar ¿no? y hay un punto que es importante de lo que se ha mencionado a veces cuando se adelantan situaciones o se hacen explícitas situaciones muchas veces la investigación misma se debilita y eso es lo que no sé qué y el proceso ¿no? entonces hay que tener claro que hay que ser muy cuidadosos con esos aspectos bien no sé si hay alguna otra intervención en mesa los veo muy callados hoy día creo que el cafecito no ha estado tan tan bueno el café que han tomado digo no sé si hay alguna intervención de algún sí el comandante Ferruzo ha pedido el uso de la palabra adelante comandante ante todo señor alcalde buenos días señor miembro del comité primeramente señor alcalde sean mis primeras palabras para renovar mi compromiso con el comité de distrital de seguridad de Miraflores con la población con todos los actores acá presentes con un momento usted lo lo comentó señor alcalde la policía tiene que tener procesos sostenibles y parte o una de las causas de la presencia que habla es el comando dispuesto a continuar con el trabajo iniciado el año pasado tenemos ya una una experiencia que este año debemos mejorarla superarla a fin de garantizar por parte del escuadrón de emergencia y toda la policía el trabajo que hacemos en beneficio de todas las personas y reducir los índices de criminalidad la prevención y las acciones que realicemos conjuntamente con todos los actores especialmente también con el serenazgo nos compromete a que nuestro trabajo sea de alguna manera mejor y más eficiente asimismo queremos de alguna manera hacer conocer que se vienen nuevos y mejoras nuestra capacidad operativa en cuanto al parque automator está al 100% nos vamos a tener un soporte tecnológico como una herramienta a fin de mejorar nuestra capacidad profesional y de respuesta hay proyectos que próximamente van a ser anunciados por el comando de la policía y que van a hacer de alguna u otra manera que nuestro trabajo sea mejor más eficiente que es lo que la gente la población requiere eficiencia en la policía y una respuesta inmediata ante cualquier hecho y de alguna manera prevenir prevenir y garantizar a las personas la tranquilidad y la paz que todos requerimos lo hemos logrado el año pasado pero como usted diga señor alcalde no podemos ser conformistas debemos mantener esa línea superarla y que se sienta que el trabajo de la policía nacional está en ese rumbo encaminado de la mano con todos los actores y sobre todo con la gestión que usted encabeza es todo señor alcalde muchísimas gracias señor comandante no sé si tenemos alguna otra intervención señor Ergen de repente nos quiere comentar cómo van las cosas en la compañía de bomberos número 28 buenos días señor alcalde buenos días a todos los miembros del comité y a los vecinos de Miraflores al igual que el comandante Ferruso renovar mi compromiso desde el mes de enero que fue ratificada mi gestión en la compañía de bomberos de Miraflores nada a raíz de los eventos climatológicos que tenemos en estos últimos días la compañía ya tomó acción hace unas semanas de ir reforzando el equipamiento de los vehículos para estar listos y operativos para el apoyo que nos corresponde como distrito como compañía a los distritos vecinos en lo que es las cuencas de los ríos Lurín hasta Cañete que nos corresponde como jurisdicción en Lima Sur nada más por el momento bien muchas gracias ofrezco el uso de la palabra de repente al sector civil al al OJEL al hospital Casimir Ulloa no sé si hay alguien por este lado de la mesa que quiera decir algo le damos el uso de la palabra a la señora María Ormeña bueno buenos días a todos simplemente alcalde decirle que yo estoy convencida de que este este comité es algo bueno está trayendo resultados quizás un poquito más de difusión ante las este los civiles las personas ¿no? miembros los los de la municipalidad dar más este énfasis en comunicar lo que se hace lo que se hace a la comunidad porque muchas veces no tienen acceso o no quieren tener acceso a la televisión y no no ven estas cosas ¿no? no palpan en sí lo que nosotros estamos viviendo aquí eso sería todo y felicitarlo porque esto está funcionando muchas gracias sí ese es un buen aspecto poder de repente mencionar cosas como estas que son cosas concretas ¿no? esto esto nos llena de orgullo o sea no es no es broma lo que que se analice en varios países y dentro de lo que es el país Perú se tome la práctica de este comité realmente es valioso ¿no? ahora yo una vez conversé con con algunos de los ministros del interior y les dije que creía firmemente que si nosotros logramos implementar estos comités a nivel nacional en definitiva la situación de la lucha contra la delincuencia sería otra ¿no? sería mucho mejor esa lucha y los resultados también mejores y esto no es utópico o sea no es creer en que se va a acabar de la noche lamentablemente la delincuencia no se va a acabar de la noche a la mañana y es algo que está dentro de las imperfecciones del ser humano hay delincuencia porque el ser humano es contingente y al ser contingente y es imperfecto tiene esta situación o esta capacidad para delinquir entonces ¿qué es lo que hay que hacer? lo que hay que hacer es tratar de tener un mejor entorno y eso es lo que nosotros hacemos si tuviésemos 1800 réplicas de esto son los 1800 municipios que hay en todo el país creo que tendríamos otra otra situación nos toca a nosotros predicar con el ejemplo y eso es lo que tenemos que hacer y hacerlo bien ¿nos trae resultados? sí muy buenos resultados ¿se acaban los problemas? quizá no en el propio distrito y con esto como lo he dicho en más de una oportunidad también no es que tengamos una fórmula mágica no es que tengamos una situación que ya se acabó todo y nos podemos ir a descansar al contrario tenemos que seguir trabajando y entonces eso es lo que hemos logrado todos producto del trabajo de esta municipalidad y cuando hablo de esta municipalidad me refiero a este comité que está dentro de la municipalidad dentro de la jurisdicción de Miraflores creo que el señor Carrera había levantado la mano le damos el uso de la palabra buenos días señor alcalde señores miembros del comité vecinos que nos siguen bajo las ondas de Miratv haciendo una reflexión rápida quería comunicar lo siguiente o sea su comentario es emocionante este informe que se ha dado internacionalmente y dar las gracias ¿por qué? en primer lugar porque si no hay liderazgo y certero cierto sin ganas de política porque si una vez cuando yo era regidor hablamos de este tema de seguridad y usted me comprometió se comprometió y me dijo voy a mejorar la seguridad no hay duda estamos acá lo he hecho silenciosamente con el simple norte que es la seguridad en Miraflores mejorar puntualizarla y ese liderazgo yo lo he visto en este mes porque también tengo que agradecer a los efectivos policiales que se les abrió se les dijo que si querían quedarse por funciones de mi trabajo y de mi servicio y de amistad yo vi que se querían quedar conversaron con usted y algo que no sabe de repente la ciudadanía y los que estamos ligados a lo que es la milicia sabemos que volverse a quedar es ya no más puntos para el ascenso ya tuvieron sus cuatro puntos cuando estuvieron en la comisaría cuando estuvieron en el escuadrón y este año no lo suman pero ellos creen en la policía creen en su país y policía soy como dice su digno y dijeron ¿por qué no quedarnos acá y demostrarle a mis compañeros a mi país que la seguridad podemos seguir siendo? los resultados están acá la humildad desde el Miraflores 360 algo que se trabajó que usted lo ha podido tomar y decir mi idea como muchos políticos lo hacen los que estamos en ese ámbito sabemos lo usted siempre ha dicho todo todos nosotros tal vez aportamos una décima nada más y lo más hermoso es que la palabra compromiso la escuché acá siempre compromiso y usted nos ratificaba compromiso y ahora veo en un documento internacional que habla en la palabra compromiso realmente es emocionante yo pido a la ciudadanía que tomen cartas que vean nosotros como estamos dominando el tema de seguridad no es fácil no, no es fácil no es una tarea de hoy para mañana no venimos tiempo trabajando patrullando las calles acá con mi par con la señora Ormeño conversamos dialogamos caminamos de cuando éramos usted dirigente vecinal conmigo con el presupuesto participativo sacando muchas cosas para el serenazgo para la policía nacional no es fácil pero vemos resultados y lo que conversamos en largas tardes y eso es lo que el vecino tiene que ver agradezco bastante que cada día estamos más fortalecidos que ahora con las fiscalías adjuntas estamos acá laburando por un distrito y bien lo han dicho si todos los distritos lo hicieran si lo hiciera Lima este sería otro país muchas gracias bien muchas gracias por las intervenciones ya hemos excedido el tiempo que nos hemos propuesto de reuniones salvo que hubiese alguna otra intervención solicitada en mesa estaríamos comenzando ya cerrar la sesión de la fecha quiero como no hay intervenciones vamos a comenzar a cerrar la sesión quiero recordar que algunos colegios privados ya comenzaron el día de hoy y hay colegios que van a comenzar la próxima semana y el sector público está comenzando ¿qué día? ¿perdó? el 12 de marzo el 12 de marzo pero ojo que por favor hago esta reflexión por la sencilla razón de que ya hay actividad escolar desde hoy en algunos colegios que están situados en el distrito lo que para algunos jóvenes es un crimen es una realidad ya hay actividad escolar la próxima semana otro grupo de colegios privados comienzan entonces hay que ver el tema del tránsito hay que ver el tema de la seguridad en las calles hay que el compromiso tanto de la policía como el compromiso de nuestra sugerencia de movilidad para que tengamos una ciudad adecuadamente segura para los escolares para el transporte y que tengamos también flujos en las calles adecuados recordemos que aquí atrás nomás perdón acá adelante y acá atrás tenemos una obra que toma un poco del arco y un poco de lo que es Shell y eso también va a requerir un refuerzo en cuanto a la fluidez tenemos la zona del puente Meiso que se está terminando de trabajar que también pido por favor que haya ahí una digamos un refuerzo del 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 trabajo y y en todas las zonas aledañas a los colegios entonces hay que recordar eso es una tarea que se nos viene para esta semana sin duda que nos nos toca a todos absolutamente a todos porque por ejemplo lo miro al señor Yerena defensa civil ya ha hecho inspecciones y seguirá haciendo inspecciones a los colegios la UGEL está muy activa que duda cabe la policía nacional en todos sus aspectos los bomberos también van a tener probablemente algunas intervenciones más sobre todo porque cuando hay más tráfico también hay algunos accidentes de tránsito y algunas cosas que se producen creo que hay que tratar de que se eviten esas situaciones ahí vamos a ser más eficientes y ese es el trabajo que nos corresponde a todos como miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana muy bien muchísimas gracias a todos por su participación y nos veremos el próximo viernes siempre Dios mediante gracias